La Universidad del Gobierno Federal que se va a instalar en Tlaltizapán ya va a empezar actividades y va a empezar la próxima semana, el próximo lunes, abre actividades la Universidad Federal de Tlaltizapán que se llama Benito Juárez García. Las clases se van a iniciar en el Cebeta número 8 de Ticumán, ahí el próximo lunes 29 de abril, así lo confirmó la directora de educación de Tlaltizapán, Luz María Sánchez Rojas. Dijo que hay pocos becarios, eso sí, hay como 10 nada más, pero confío en que una vez que inicien labores, poco a poco se vayan sumando más. La carrera que se ofrece se llama Patrimonio Histórico Biocultural, es de ocho semestres, podrán inscribirse todos los alumnos que hayan terminado su bachillerato o preparatoria sin importar la especialidad. Y escuche, tal como se lo habíamos también comentado, cada alumno podrá contar con una beca, beca, beca de dos mil cuatrocientos pesos, y si es necesario, también habrá hospedaje. ¿Qué le parece todas estas ventajas allá en Tlaltizapán a partir del próximo lunes, con el inicio de un curso de introducción? Así lo dijo la directora de educación. Lo hicieron a partir del próximo lunes, las instalaciones del 7-8 de Tucumán, en el horario de la tarde. ¿Cuántos salimos tienen? No tenemos salimos de la habitación. Si tenemos ahorita, los que están venidos a reportar, que se han inscrito a un día en Tlaltizapán, han sido a lo mucho más bien. ¿Y así puede empezar? ¿Con los que haya? Con los que haya, con los que haya para darle promoción a esta universidad, que de hecho se va a construir activismo en el municipio.